Nunca seré falso amor, nunca seré algo fingido, nunca existirá una pena. No será para ti una condena, fingiré que no estoy triste, fingiré que todo es gloria, que no existen los problemas, que lo haré todo por ti. Por verte feliz, jamás demostraré mis heridas, jamás me dejaré de algo, nunca curaré de tu sinceridad. Nunca seré falso amor, nunca seré algo fingido, nunca existirá una pena. No seré para ti una condena, seré un hombre solo por ti, robaré el mundo entero para ti. Nunca cambiaré fuerte, amor, que solo tengo para ti. En el bosque de la ciudad, no faltará ningún árbol, tampoco faltarás tú, que me has dado tu juventud. Fijaré que no estoy triste, fingiré que todo es gloria, que no existen los problemas, que lo haré todo por ti. No seré para ti una condena, no seré para ti una condena.